Bueno muchachos y muchachas, han pasado unos años pero estamos de vuelta en área de penalti, vamos a subir contenido de la Euro, posiblemente también de la próxima temporada Así que deja tu like, suscríbete al canal si no lo estás y hoy vamos con el 11 de jugadores revelación de esta Euro Hay muchos nombres, hemos hecho un 11 y también vamos a dar alternativas, así que sin más, vamos a comenzar Venga, empezamos hablando con el guardameta, aquí había varias opciones, creo que Mamardasvili no es una revelación, lo hemos visto en el Valencia Ha sido el mejor portero de la fase de grupos, pero al final para nosotros no es una revelación como sí que lo es por ejemplo Kaspels, el guardameta del Wolfsburgo Que ha hecho 11 paradas creo que son y ha sido uno de los mejores futbolistas de una Bélgica que es verdad que ha dejado bastantes sombras, yo lo he visto bastante seguro Aquí mucha gente habrá colocado a Anita, el guardameta de Rumanía que también ha hecho un montón de paradas, que ha sido muy decisivo El tema es que no salen creo que son 4 o 5 nombres de Rumanía y no queríamos hacer un equipo entero de Rumanía que evidentemente tendría sentido porque ha sido la selección revelación Pero de momento dejamos a Kaspels Venga, vamos con el lateral derecho, aquí también había varias opciones, finalmente nos hemos decantado por Karnic, el lateral derecho esloveno que juega en el Celje, en la liga de allí También podemos haber metido a Ratiu, no sé cómo se pronuncia, el futbolista del rayo, lo que pasa es que aquí, aunque no sea titular, sí que le conocemos un poquito más Y por eso he decidido no meterle como revelación sino meter a Karnic, que encima hizo un golito Es un futbolista que se ha incorporado bastante al ataque, luego en defensa no ha estado mal Eslovenia ha sido una selección que ha resistido bastante bien, no ha encajado muchos goles y por lo tanto Karnic es nuestra alternativa Seguimos con el central derecho, vamos a meter a un central muy jovencito, vamos a meter a Dragushin, el central de Tottenham Que mucha gente igual sí que le conoce pero que tampoco la habíamos visto tanto en la Premier Y yo sobre todo quería verle en selecciones, contra selecciones potentes y creo que ha hecho muy buen trabajo el central rumano Es verdad que sobre todo fue ese primer partido, el encuentro contra Ucrania yo creo que sí que es lo que le hace estar aquí Podéis haber metido a Calafiori, aunque bueno, Calafiori es central zurdo pero no le vamos a meter tampoco, ya os hago el spoiler Porque Calafiori sí que puede ser un poquito más conocido en el Boloña, ha hecho un muy buen año, va a entrar en Champions Luego también tiene el gol en propio, entonces Calafiori no lo vamos a meter, sí que metemos a Dragushin Y acompañándole en la parte izquierda vamos a meter a Villol, que también comparte esa decisión con Karninic, el lateral derecho Y yo creo que ha estado increíble, la verdad es que creo que ha hecho una muy buena Eurocopa, una muy buena fase de grupos Siendo el líder de la zaga de Eslovenia con solo 25 años, el futbolista Dubinese Y es un jugador que también en ataque con ese pase largo sí que ha amenazado bastante a las defensas rivales Sobre todo yo me quedo con el partido de Dinamarca, creo que fue el que más me gustó Y por lo tanto Villol va a ocupar nuestro puesto de central izquierdo En el lateral izquierdo había varias alternativas Estaba Kadioglu, el lateral izquierdo turco que a mí me ha gustado un montón Creo que ha sido uno de los futbolistas que más ha generado peligro en toda la fase de grupos Pero me decanto por Eviser, que es un futbolista que ya habíamos visto en el Boloña este año de medio centro Y a mí lo que me ha sorprendido es que le hayan ubicado en ese puesto de carrelero izquierdo Aunque metiéndose para adentro, sobre todo en ese partido contra Hungría en el debut Creo que Eviser hizo un partidazo Y cierra la fase de grupos con un gol y una asistencia Entonces, sí, Kadioglu ha hecho muy buena fase de grupos Siendo realmente más lateral izquierdo Porque Eviser ha sido carrelero izquierdo Y lo que comentábamos, metiéndose muchas veces hacia adentro Que es donde él está más cómodo Pero a mí el que me ha sorprendido de verdad ha sido el suizo Por lo tanto se queda con el puesto de lateral izquierdo Continuamos ahora con el centro del campo Volvemos a utilizar un futbolista rumano Y este es el caso de Razvan Marin El futbolista del Empoli Que está cedido creo que por el Caliaren Que en los dos últimos años los ha jugado a la Toscana Un Empoli que está a punto de descender y finalmente se ha salvado Y en parte gracias a Marin en el centro del campo Yo sí que la conocía porque sí que he visto algún partido del Empoli Contra la Juve o contra el Inter Pero me ha sorprendido también el nivel de Rumanía en general Es un poco el caso de Dragushin Que lo comentábamos antes Y al final Marin sí que es verdad que creo que ha sido un gol de benalti Pero el otro sí que lo marcó en ese 3-0 contra Ucrania Y creo que en el centro del campo ha repartido el juego Ha sabido estar muy ordenado Y creo que sí que ha sido él un poco más el cerebro De una Rumanía que tampoco es que nos haya sorprendido mucho con Balón Porque es un equipo quizá un poquito más reactivo Pero que creo que Marin ha aportado en ataque Y sobre todo ha organizado el centro del campo Del equipo de Jordanescu Acompañando al bueno de Marin Vamos con un futbolista que nos vamos a perder en octavos Es el caso de Hullman El jugador de 25 años de Dinamarca Que además juega en el Sporting de Portugal Y que metió un golazo contra Inglaterra Aparte de eso creo que el centro del campo de Dinamarca Con Holberg, con Eriksen ha estado espectacular No les metí en un once que ya hice de la fase de grupos Que os dejaré por aquí la tarjetita que hice en mi otro canal Pero sí que alguien tenía que estar de Dinamarca aquí Y eso hace que no metamos así igual el centrocampista de Austria Que también ha hecho una muy buena fase de grupos Pero a mí personalmente más allá del gol Me quedo con Hullman Creo que ha hecho muy buena fase de grupos Y por eso me decanto por el Danes Vamos con el extremo derecho He metido a Sranza Aquí no tenía dudas Aunque creo que en el Slavia de Praga juega de delantero El caso es que es el extremo derecho que ha metido dos goles Con Eslovaquia Una Eslovaquia que también ha sido bastante sorpresa Sobre todo con esa presión alta Con Lobozca Un equipo que ya ha molado ver Y Sranza al final ha sido el goleador de esa Eslovaquia Por lo tanto sí o sí para mí tenía que entrar aquí Ha desplazado a otro futbolista Que vais a ver Que le hemos hecho un poco de trampa Y le hemos cambiado el perfil Pero no nos adelantemos Porque antes tenemos que hablar de la media punta Donde hay un futbolista rumano Como es el caso de Stanchu El futbolista que está jugando la Liga de Arabia Y que nos ha regalado uno de los goles del torneo Ese golazo que ha metido contra Ucrania En la primera jornada Me estoy acordando Pensando en el golazo de Stanchu De que en el lateral derecho Podríamos haber metido también a Muldur El lateral derecho de Turquía Lo que pasa es que creo que el segundo partido no lo jugó Pero el primero contra Georgia A mí me dejó muy buenas sensaciones Sobre todo también con ese golazo Que para mí ha sido el gol de la fase de grupos Pero no nos desviamos Stanchu ha sido un futbolista Que ha marcado muchas diferencias Entre el cuarto de campo para Rumanía Volvemos a repetir Sobre todo en ese partido contra Ucrania Que ha sido el mejor partido De la selección de Jordanescu Y por eso tenía que entrar aquí Y en el extremo izquierdo Acompañándole Compañero de la selección Es Denis Mann Que es verdad que juega en la derecha Pero sí o sí tenía que entrar Y al final Sranza ha metido dos golitos Mann creo que ha metido uno Y se lo vamos a Vamos a dejar que Sranza juegue En su posición natural A Mann le cambiamos Porque es el futbolista más habiliduoso de Rumanía Y seguro que desde la equidad También crearía muchísimo peligro A mí me ha gustado un montón Es un futbolista que tiene Bastante desborde Que es bastante ágil Que se atreve Y yo creo que ha sido realmente Stanchu ha sido como el líder No es el capitán Pero Mann ha sido el que aporta Un poquito la magia El futbolista del Parma A mí me ha gustado un montón Y quitando al delantero Para mí es una de las grandes revelaciones De este torneo Si no la que más Que como digo Es el delantero que evidentemente Es Mikautaj Sí, el delantero del Mets Que ha descendido además este año A la Ligue 2 Aunque creo que se especula Que va a fichar por el Manoco Y no me extrañaría Tres goles Vale, dos de penalti Pero hay que ver Que hay que meter los penaltis Que Luka Modri Siendo Luka Modri No lo ha metido Y una asistencia Para el bueno de Mikautaj Además de todo Ese juego de espaldas Ese juego sucio También amenazando al espacio Es un futbolista bastante mixto En ese sentido Y a mí me ha encantado Y evidentemente Él y Mamar Rasvili Han metido a Georgia en octavos Luego es verdad que Kamaraskelia Hace un partidazo contra Portugal Pero para mí Es más mérito de Mamar Rasvili Y de Mikautaj Por eso para mí Ese sería el once de revelación Lo repetimos Con Castels en portería Karninic De lateral derecho Central derecho Dragusin En la izquierda Bijol Lateral izquierdo Eviser Aunque me da un poco Dejar a Kadeoglu Fuera Luego en el centro del campo Tenemos a Marin Y también tenemos a Hullman Media punta para Stanchu En la derecha Schrantz En la izquierda Tenemos a Denisman Y de punta Mikautaj La verdad es que Tengo muchísimas ganas De verles a todos en octavos A Hullman no lo vamos a poder ver Pero bueno Seguro que dentro de poquito Haremos un once De todo el torneo Con las revelaciones Ya cuando vemos las eliminatorias Por eso es importante Que te suscribas Que dejes un like Que activa la campanita Y como digo Dentro de poquito Nos veremos Con un nuevo vídeo Adiós